Bien, y nos vamos a Plaza de Mayo, en donde miles de mujeres marchan allí contra la violencia machista y también pidiendo por el aborto seguro, legal y gratuito, está nuestro compañero Jerónimo Mura. Jero, buenas noches. Hola, Elio, buenas noches. Así es, bueno, se desarrolla este acto central por la marcha de Ni Una Menos. Ustedes saben, esta es la quinta marcha, quinta movilización, el acto central ahora se está llevando adelante aquí en Plaza de Mayo. Y hay muchísima gente que se ha acercado en el día de hoy a manifestarse, no solo mujeres, también hombres, chicos, personas grandes. Todos ellos adhieren a los reclamos centrales que tiene esta convocatoria, que pide terminar con la violencia económica, la violencia sexista, con la justicia machista, pide por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, algunos de los puntos más importantes quizá que se están leyendo ahora en el documento, que creemos que por lo menos habría unas cuantas oradoras más para que termine ya este acto. Jero, bueno, son miles de mujeres que están allí acompañando en la plaza. Hemos visto varias consignas, vos recién las mencionabas muy bien. Entre ellas predomina el pañuelo verde por justamente el pedido del aborto seguro, legal y gratuito, como mencionabas hace un rato. También han hablado del ajuste y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es así? Tenemos derecho a una dejenica. Exacto. Una de las consignas es abajo el Fondo Monetario Internacional, poner fin a las políticas económicas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Hay distintos puntos que quedan todavía pendientes después de este discurso que estamos viendo ahora. Por ejemplo, el de los presos políticos, en donde se nombra de entre ellos a Milagro Sala. Después se va a hablar de violencia institucional. Van a denunciar el recrudecimiento de la represión contra las migrantes, las trabajadoras sexuales, todas las trabajadoras prácticamente y personas en situación de prostitución. Después va a haber un punto que va a versar sobre temas internacionales, donde van a hablar justamente sobre este tema. Van a hacer hincapié en la figura de, por ejemplo, el misógino Jair Bolsonaro. Ese es el término que utilizan para hablar del presidente de Brasil. Y por último, luego de hablar también del Fondo Monetario Internacional, se hablará de la justicia, de este concepto de la justicia machista, de la justicia patriarcal y también racista y clasista. Bueno, te preguntaba esto, Jero, porque obviamente no puede haber nadie que no esté a favor de la marcha ni una menos. En esta cuarta edición, quinta marcha, como bien mencionabas vos recién, lo cierto es que fueron sumando diferentes cuestiones o diferentes consignas a esta marcha y allí también se mezcló la política, ¿no? Sí, seguro. El correlato visual que se observa fácilmente es el color verde y el color violeta. El violeta por la lucha de la mujer y el color verde por el pedido de aborto legal. Ahora, hay otras cuestiones que algunas ya las mencionamos. En algunos casos incluso se puede ver como cada una de las organizaciones políticas o organizaciones sociales que están hoy aquí presentes trajeron sus propios puntos importantes o su propia propuesta, ¿no? Y bueno, en este caso se da que todos hoy acá adhieren a algunos puntos centrales que quizá pueden ser el tema del aborto o el tema de terminar con una violencia machista, una violencia sexista o una justicia machista. Pero después si cada una de las organizaciones tiene su propia propuesta y bueno, eso es un poco también lo que quieren reflejar los oradores del discurso, de este discurso central, por eso pusieron a varias oradores y oradoras para que puedan hablar y bueno, por supuesto, expresar su opinión en este día tan importante. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Jero. En cualquier momento volvemos allí con vos. Vamos ahora a cambiar de tema porque tenemos que hablar de los impulsos para...